de la aerolínea de bajo costo se acogió al proceso de recuperación empresarial, así lo informó a través de un comunicado. La compañía expresó que busca salidas y que la decisión se tomó luego de la crisis generada por el COVID-19. La compañía también espera la respuesta de la aeronáutica civil sobre su alianza con Avianca. Voceros de la aerolínea de bajo costo señalaron que la empresa no ha podido acceder a recursos porque no se ha materializado la integración.